Hola que tal Omar, gracias por la compra. Aquí está el equipo que hizo favor de adquirir. Es un equipo BlackBerry Pearl, modelo 9100. El equipo viene libre o desbloqueado para algunas compañías. Yo lo he probado para Telcel, para Movistar, para AT&T y Unifon. No lo he probado para otras compañías, parece así. Vamos a sacarlo y se lo voy a mostrar como luce el equipo. Voy a que se pierde un poco de claridad en el video. Voy a sacarlo de su bolsa. Así luce el equipo. Está muy bien conservado, la verdad. Vamos a abrirlo de aquí abajito. Así luce por dentro. Se me ocurre ponerle un chip, ya que el equipo está liberado. Vamos a ponerle un chip AT&T en esta posición. Y le vamos a poner su tapa, su pila. Vamos a poner esta pila que es con la que lo voy a estar enviando. Se lo vamos a poner en esta posición. Ahí así. Aquí debe de prender. Ya prendió. Ahora vamos a ponerle su tapita otra vez, nuevamente. Ahí está. Debe de empezar a cargar. Sí. Ya empezó a cargar. Vamos a acercar. Vamos a acercar un poquito en la toma. Ok. Ahí está. Ok. Y aparte de la pila con la que viene el equipo, como ya lo mostré, le voy a estar enviando unos manos libres. Le voy a estar enviando su cargador. Aquí está. Le voy a estar enviando cable USB también. Sí. Eso va a venir en su cajita. Fuera de la caja, como dice la publicación, le voy a estar enviando esta cartera BlackBerry original. Sí. Y le voy a enviar un chip Telcel 4.5G, este, con este número de chip. Hay que ponerle 50 de saldo si se quiere activar. Y por último le voy a estar enviando un pequeño regalo extra. Esperemos que le funcione. Ok. Ya casi termina de cargar. Una vez que cargue y que tenga señal, vamos a hacer una llamada a ese número y a contestar la llamada. Es posible que al contestarla se vicie un poco el sonido por la cercanía que se tiene de un equipo como otro. Sí. Ok. Voy a hacer la llamada. Ya dice 3G, dice IT&T y la pila está llena. Ok. Estoy llamando a Telcel y le puse chip IT&T. Vamos a marcar al chip IT&T. Acá, ya entró la llamada perfectamente. Voy a levantar tantito y voy a contestar acá. Ahora voy a poner altavoz al otro equipo, que es donde se puede viciar un poco el sonido. Bueno. Bueno. Voy a colgar acá. Muy bien. Como se ve, funcionó correctamente. Vamos a aplicar aquí este botón para expandir. Y vamos a checar que el trackball funcione correctamente. Veo que funciona perfectamente. No le encuentro mayor problema. Vamos a apagar acá. Vuelvo a repetir, es el Black Bear Repair 9100. Esa sería toda la prueba de funcionamiento. Agradezco la compra. Mando saludos.